Música 内野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野 ¡Dale, dale, papá! ¡Dale! ¡Sí, dale! ¡Dale, papá! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Pues no le pegues con la mano! ¡Ándale, papá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡A la Catarina! ¡Uy! ¡ItChina, sigues! ¡Amarrale los ojos... ¡A la Catarina! ¡Muico, realized ahí como a la como a la A la Catarina! ¡A la��고! ¿Tienes sueño ya? A ver. Dile dónde está el bate, el chocolate. A ver, espérate, espérate. El garrote. ¿Cuántos lados van aquí? One. Cindy. Así. Y mira, aquí está la piñara. Aquí está la piñara. Y acá arriba lo tienes. Dale. Recio, dale, para arriba, para arriba. Arriba, arriba, arriba. Eso, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Dale. Ahorita, pues. Dale. Ya nos vamos a meter. Dale, órale, 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 órale. Next. Vente, changa. Tú vas a quitar el pañuelo. Ahora la bebis. Ahora la bebis. La bebis. La bebis. A ver, we will. We will. La pipi es nice. La pipi es nice. La pipi es nice. Nice, 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 nice. La pipi es nice. La pipi es nice. Nice, nice, nice. Mami, eso es demasiado difícil. No, 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 no. Mami, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves? No, 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 no. ¿Cuánto son? ¿Se ve? Dile donde. Dile donde. Dile donde. Dile vueltas. Bueno. Trece vueltas. Ahora, si te vas a todas las bolsas de la marqueta. ¿No? Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale, así. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ig. Ig. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita! Ahorita la voy a romper el diño, hombre. Está uno y nada. Ya, mejor. Espera, hasta para acá. ¡Suscríbete! Espérate, 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 gordito. Muere. Muy bien. Vengase, mi cachorrito. Bienvenido. Vuelta. 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 Espérate, sus orejillas de cachorro se están volando. ¿Vas a agarrar el cambio? ¿Vas a agarrar el cambio? ¿Sí? ¿No vas a agarrar el cambio? ¿Veis? Como yo tengo la águila, dale y le das, pero... ¿Sí? ¡Ahora sí! Espérate, espérate. ¿Ahora sí? Wey! ¡Dale! Dale! ¡Dale! ¡Órale! 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 Ya cachorro, cachorro, ya, ya. Ya, ya. ¿Qué, mijo? ¡Gárrate, Candy, pues! ¡Órale! Te dejaron chinada. ¡Míralo! 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 ¡Ay, agarró Candy mi bebé! Ahí está esa nana ¡Amserتي! ¡Ves a ver más, Candy! ¡Ves a ver, candy! ¡Garrón, vamos! ¡Ves a ver! ¡No conseguí a ver más ensure premieres cosas! ¡créjate! ¡Gracias, guay! ¿Ya? Ya acabó. Ya acabó, ya acabó. Vamos a hacer también la piñata de la Bibi. Por el domingo vamos a hacer piñata de la Bibi. Papá, papá, ten. Décelos a mi mamá. Décelos a la Bibi. Allá. ¿Qué harás, Lola? ¿Qué harás? Pamarindo, dulces, dulces de sandía. ¿Qué harás, Lola? Ayer luego los repartimos para los ya. Por vos y por mí. Ya, 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 espérate, espérate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué harás, Lola? ¡Mamí!